Allanamientos en una lujosa residencial de la capital de la república. Adelante con los detalles, Jocelyn. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias y muy buenos días, licenciada César Mejía y a todos nuestros televidentes. Efectivamente, nosotros a esta hora de la mañana nos ubicamos en la residencial Exauce, exactamente en Villa Las Acacias. Tal y como lo indica la ley, pues a esta hora de la mañana, tal y como ustedes lo observan en imágenes, se están llevando un allanamiento por parte de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATI. Aquí se pretende capturar a una persona del sexo masculino, a quien se le señala por el delito de pornografía infantil. Tal y como lo indica la ley, ellos pues ya se encuentran al interior de esta lujosa vivienda. Nosotros vamos a estar aquí al pendientes cuando se den más resultados. Bien, muchas gracias. Hay allanamientos en Villa Las Acacias. Estos allanamientos tienen que ver, Jocelyn, con qué tipo, qué es lo que busca la autoridad y quiénes los están haciendo estos allanamientos. Bueno, don Eduardo, de primera instancia lo que se nos ha manifestado es que a esta persona del sexo masculino se le sigue una línea de investigación, por suponerlo responsable de pornografía infantil. Eso es lo único que se nos ha manifestado por parte de los agentes de la ATI. Nosotros vamos a estar aquí al pendientes porque no se sabe si esta persona se encuentra al interior de esta lujosa vivienda o habría salido más temprano porque recordemos que estos allanamientos están autorizados desde las seis de la mañana, tal y como lo indica la ley. Bien, muchas gracias, Jocelyn, pero seguimos con más informes de último momento. Gracias, Jocelyn.